La Revisión de The Punisher 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 Los detalles en las botas, chequen eso Muy pocas figuras Creo que la de Winter Soldier no tiene este detalle no recuerdo bien y me refiero a eso porque también lleva botas militares o de asalto como le quieran llamar vamos a checar el rostro pero está en cortes muy similar muy parecido a lo que se ve en la serie bastante bastante bien con un rostro neutro no tan agresivo como me hubiese gustado pero bueno esa fue bastante bien una gran pieza no recuerdo este ya he visto varias revisiones de esta figura pero le foto un pedazo de oreja por aquí está aquí este como partido no recuerdo si en la serie tenía ese detalle si pues si es así bien y si no pues igual se ve bien así que no tengo ni idea no recuerdo la verdad y vamos a checar sus accesorios yo creo que creo que vendría siendo de cierta manera un punto débil en la figura bien removemos esto la machine gun esta muy muy bien tiene buen detalle y como podrán checar pero desafortunadamente este Hasbro sigue haciendo armas de chicle no se por aqui lo bueno es que la la machine gun no pierde la forma no se ve chueca no se ve que ya sabe wey se la voy a poner y se va a ver asi por ejemplo no esta recta totalmente recta pero si hay un temor de que si la llegan a manipular mal pues se llegue a romper pero pero los detalles están bien y la hang on pues igual este hay que estarla como que haciéndola hacia acá al contrario para que quede recta eh para que el momento que tu la coloques en la mano pues no se vea chueco el cañon y se ve cierta revultura de un plástico por aqui y lo que es la camara de recarga aqui se ve bien y por aqui ya se pierde asi como que digan este nos vale madres y ya pero bueno cumple mas o menos bien y vamos a pasar a checar las articulaciones de la figura asi que vamos a poner al señor frank recto a arriba ok entonces puede echar la cabeza hacia atrás bastante bien tiene buen rango ahi como podrán chicar je ahi como podrán chicar chingada madre perdón este puede bajar bastante bien mover hacia los lados y rotar puede alzar ambos hombros hasta ahi un rango decente girar 360 grados o rotar lo que es el bicep un punto de articulacion bueno debería de ser doble pero debido al esculpido pues lo limita pero eh esta bien para mi puede rotar 360 grados las manos sin mover hacia los lados nada mas que las mías si vinieron bastante bastante duras no me ha tomado el tiempo para destrabarlas en el abdomen en el abdomen lleva un boulder no lleva el a crunch que le permite girar bajar y subir bastante bien eh puede girar la cintura abrir en forma de jet rotar el muslo subir bastante bien pinche patadón que va a dar y este doble punto de articulacion en ambas rodillas y los materiales de la articulacion estan bien eh no se sienten como chicle con los dedos digo jeje pero bueno puede bajar puede subir y moverse a los lados para mayor estabilidad la figura la figura esta bastante bien eh mi única queja vendrían siendo los materiales para las armas pero fuera de ahi para quien quiera hacerse de un punisher o alguno de los personajes en la serie esta bastante bastante bien ahora eh por ahi subio este este el camarada Zazolin que ya habían llegado las figuras de estas de Legends Knights o de Netflix como le quieran llamar y las de Thor Ragnarok eh por acá por mi estado este se tardan en traerlas asi que fui a Soriana fui a Walmart fui a la comercial a Bulbor a la borrega y no encontré figuras pero como ya llegaron a un centro comercial entonces es muy probable o es lo más seguro que por octubre más o menos o mitad de octubre vayan a llegar a estas series eh el único lugar donde pude encontrar una fue este en Chedrawi en Chedrawi esta toda la 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 serie de Manting y bueno la que me gustó y creo que me parece una muy muy buena figura fue la de Bullseye ahí como podrán checar esta muy muy bien sale obviamente mucho más barato que en que en el juguetrón la figura me costó 449 baros si pero todavía no traen la serie de Thor Ragnar y si la trajeron pues puló porque no había ninguna y de esta serie pues había dos Punishers había un Dardivul había una Jessica Jones una Electra y un Bullseye que fue el que me llevé y la figura se ve de poca madre la verdad ya la estuve checando y no sé yo creo que la pondría de las tres que tengo yo creo que la pondría sobre Dardivul y sobre de Punisher si ya sé que unas son versiones realistas y otras son versiones cómicas pero me gustó me gustó me gustó más que que la de Punisher y la de Dardivul pero bueno ya es cuestión de gustos de cada kit y bien señores espero que les haya gustado esta revisión y si no ya saben pueden mentarme la madre y con esto me despido que no 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 no